Hoy voy a fumar hasta que me de pálida Puro push de calidad, sacarle dos sin te la trabar Saca, prende, moña verde, ando siempre 420 Saca, prende, moña verde, ando siempre 420 Yo voy a fumar con los míos, hasta tener los pulmones dormidos Ey, si quieres llamar a tus tíos, que aquí el porro lo tenemos prendido Le saco dos y me sonrío, el casco lo tengo fundido Fumo pero no con lío, Mayen me relajo y me río A romper el porro que tiene frío y pegarle candela sin eco al bareto Hasta sentirnos confundido, el séptimo sentido se activa si me drogo Constantemente lo que diga la gente, en verdad me importa una chima Y haz dos patadas pa' que rinda, a las mujeres les da por siga Que despica andar en una novia y por la natura Yo si fumo a toda hora y eso no es problema suyo Porque no se lleve el burro y deja la paja señora No hay manera por ahora, enrola prende ya lo tuyo Ey, estamos matando a la liga, las libras tienen 500 gigas De todos lados salen las amigas, yo no quiero pero ella me obliga Los quince bañados en almíbar y sus pezones rojos me motivan A seguir disfrutando mi vida, solo pido que yo me la bendiga Hoy voy a fumar hasta que me desvalida Saca, puro cus de calidad, sacale dos, siente la trapa Saca, prende, moña verde, ando siempre 420 Saca, prende, moña verde, ando siempre 420 Me siento como una astronauta caminando en Venus, Plutón y Saturno Más que todo en horario nocturno, siempre agarro el porromo a dos surdos Mejor estar drogado que curto, mientras amado de todo me burlo En cambio estando curto, me pongo feo y peleo por todo lo absurdo Que veo a mi alrededor, mis ojos cambiaron de colores No se ve sin duda es mejor, o en la playita agarrando el sol Me encanta, el tetra y dro cannabinol Y es mejor, si lo hacemos acostado, antes de hacer el amor Saca el estrés y ponle ruedas, o si no es la nota, pega o te queda Fumaremos cría hasta que se pueda, en la FIFA siempre meto lo que queda Siempre andamos tío, 24-7 Después que cuadra el gris, en el grinder se mete Pica el filtro, ey, no apriete tanto el paper Pa' que el porro no te quede, chupa el cachete Siempre andamos tío, 24-7 Después que cuadra el gris, en el grinder se mete Pica el filtro, ey, no apriete tanto el paper Pa' que el porro no te quede, chupa el cachete Hoy voy a fumar, hasta que me dé pálida Puro cus de calidad, sacale 200 en la trapa Saca, prende, moña, verde, ando, cinta, cuatro, veinte Saca, prende, moña, verde, ando siempre, cuatro, veinte Una fumadera loca, ya tú sabes quiénes son Háblale, sé Díselo, Steve, Johancito Háblale, cubano, díselo, ratón Háblale, claro, Misael Suéltale, Pilar Coño, Juan, sin miedo, suéltalo Hermel, rótalo, papillón Yung